La regata muy completa, la hemos guardado de principio a fin y estamos muy contentas. Salimos todas las regatas desde cero y a tope y en todas con el objetivo de ganar si se puede. Al final un poco de aire, el fin de pasado ya trabajamos y recortamos dos puntos y esta regata sufriendo como perros, pero bueno, ya hemos sacado un punto más. Muy loco, muy loco, la verdad que agónico, también el calor y todo, las distancias tan justas y todo, y había que apretar, hemos apretado, hemos tirado de orgullo y para adelante, hemos sacado el punto. Pues que hay que decir, es que te diga, era una ilusión que tenía desde siempre ganar en casa y la verdad que una alegría, una alegría de seguir con la racha que teníamos y no sé qué decir, estoy muy contento de haber ganado en casa. Onda Reví siempre ha sido un especialista en este campo de regatas y la verdad que nos da mucho miedo, pero hemos sido capaces de aguantarles a ellos tanto en las vueltas como en todo y bueno, pues eso, hemos conseguido ganar la regata y súper contentos. Muy, muy dura, muy dura la verdad, pues bueno, hemos seguido peleando como estamos haciendo en todas las regatas, nos estamos quedando ahí un poquito, unos segundos, nos están dejando por detrás, pero bueno, hay que seguir así peleando y es complicado la verdad, porque desde la salida ya ir un segundo detrás y todo el rato ahí, pero bueno, es lo que toca y también hay que estar contentos de saber remar ahí atrás y aguantarle. Bueno, también jode, hablando claro un poco, creo que ha sido medio segundo, el otro día fue menos de un segundo con Onda Riví y la verdad que esos segunditos que siempre caigan del lado del otro, pues jode un poco, pero bueno, estamos contentos también del trabajo que estamos haciendo y bueno, eso es. Bueno, regata exigente porque al final la marea era baja y bueno, las teahogas también, cuesta al final arrancar después de cada teahoga, pero bueno, bastante bien, contentos. Sí, la verdad que sí, o sea, pensábamos que igual íbamos a tener alguna dificultad al tema de al teahogar, tantas teahogas, cinco teahogas al final, pero ya te digo, las hemos llevado bastante a gusto, la regata. Bueno, una regata bastante dura, ¿no? Al final con cinco teahogas y seis largos, pues se hace un poquito, un poquito larga. Sí, ahora mismo están haciendo los de la última tanda y a ver a cuánto quedamos, no sé cuánto nos ha sacado en nuestra tanda Santurce, la verdad, Santurce que es aquí se mata, según, pero bueno, buena, buena regata. Bueno, nos vemos con ganas, con muchas ganas, es una regata de costado que al final suele ser, según las primeras sensaciones que sueles tener en el calentamiento, pero bueno, con ganas también, a ver si empujamos un poquito, a ver si tenemos la oportunidad de coger olas e ir para adelante.